¿Qué es la Universidad de la Sabana? La Neurociencia propone a cargo de Ricardo Acosta Medina, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de la Sabana, con más de 20 años de experiencia en el sector educativo. Al día siguiente, el 26 de abril, estaré con sus hijos, estudiantes de los mejores colegios del Llano y rectores. En el encuentro los estudiantes podrán conocer más sobre las carreras de la universidad, vivir una experiencia universitaria y orientación profesional vocacional por medio de conferencias tipo TED dictadas por directivos y profesores de la Universidad de la Sabana. Los esperamos a todos. Muchas gracias.